Nos va a presentar Angélica Daniela Poveda Murcia, comparación del porcentaje de germinación de semillas de quinoa bajo dos condiciones climatológicas diferentes. Buenas tardes, este es un proyecto de investigación de germinación de quinoa, es un proyecto con dos líneas de investigación, entonces después mi compañera tiene la otra línea. Mi nombre es Daniela Poveda, el proyecto lo realicé cuando cursaba tercer semestre acá en la universidad, actualmente soy estudiante de cuarto semestre de ingeniería agronómica. El docente que nos colaboró en todo el proceso fue el profesor Juan Carlos Tapias, bueno la introducción, entonces lo que se determinó fue el porcentaje de germinación de quinoa que no podía un quinoa bajo dos condiciones climatológicas diferentes. La primera se realizó en el municipio de Fusagasugá a una altura de 1728 metros sobre el nivel del mar y la segunda en el municipio de Pasca a una altura de 2180 metros sobre el nivel del mar. Ambos municipios de la provincia de Sumapaz, Cundinamarca, se comparó el porcentaje de germinación y pues se determinó la mejor respuesta germinativa. Los objetivos, el objetivo general fue observar las variaciones germinativas de quenupo de un quinoa bajo las dos condiciones climatológicas. El objetivo específico, comparar la germinación de cada uno de los tratamientos y el otro objetivo es evaluar la efectividad de los tratamientos. Entonces, ¿qué fue lo que realizamos? La metodología, pues se clasificó las mejores semillas de quinoa, se sembraron 100 semillas en cada uno de los municipios, 100 en Fusagasugá y 100 en Pasca. Se observó el tiempo de germinación de cada uno de los tratamientos en cada municipio. Los resultados que obtuvimos, pues el mejor tiempo germinativo lo obtuvimos en el municipio de Pasca, ya que la primera semilla germinó a los 10 días después de sembrada. El mayor porcentaje de germinación se dio en el municipio de Pasca, ya que germinaron 56 semillas de 100, es decir que tuvimos un porcentaje de germinación de 56%. Otra conclusión fue que el suelo, pues acá tuvimos tres sustratos en la línea de investigación de mi compañera y pues el suelo que trajimos del municipio de Pasca, pues tuvo una respuesta germinativa muy buena acá en Fusagasugá, pues eso es básicamente mi línea y pues ahí sigue mi compañera. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera hacer una acotación, que a mí me fascina la parte de fisiología de semillas. Quisiera preguntarte una cosa. Bueno, cuando ustedes determinan, aquí de acuerdo con los objetivos, bueno, las variaciones de germinación, bueno, determinaron la mayor tasa germinativa, es decir el mayor porcentaje de germinación, ¿por qué realizar determinación de porcentajes de germinación en un sustrato? No sé, a mi modo de ver, yo no sé si estos datos correspondan a porcentaje de germinación de semilla o a porcentaje de emergencia de plántula. Entonces, ¿ustedes qué determinaron? Porque si una cosa es cuando se maneja el porcentaje de germinación que es en laboratorio, en caja de Petri y está uno colocando, coloca uno la semilla y absolutamente todos los días que está monitoreando y está contando para cuando, ya se sabe por norma alcista, la radícula rompe testa y alcanza una longitud de 0.5 milímetros, esa semilla ya está germinada. Entonces decimos, ahí sí, ese es el porcentaje de germinación, que es muy distinto al porcentaje de emergencia, que es lo que nosotros contamos en campo o en materia, es decir, cuántas plántulas emergieron de la semilla y rompieron, buscaron el sustrato y ya es cuando observamos ahí las hojas cotiledonarias. Entonces, por eso yo me pregunto si es germinación o emergencia. Sí, acepto, me da culpa, en realidad fue la sugerencia que yo les di a ella, en realidad es porcentaje de emergencia con la aclaración que nos acabas de hacer. Fueron las indicaciones que yo les di a las niñas cuando iniciamos el proyecto de integrador de semestre y pues ellas hicieron su trabajo de acuerdo con las indicaciones que yo le di. Acepto y la responsabilidad. ¿Algo nuevo? Bueno, ¿alguna otra acotación? Bueno, muy bien, un aplauso. Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!